Son las 9 y 12, los niños ya se han ido a la guardia, se han levantado a las 6, hoy han desayunado y se han venido conmigo a la cama los dos, se han vuelto a dormir y a las 8 nos hemos levantado, se han vestido, han recomido algo para no ir con el desayuno de las 6, que si no se me no mueren de hambre y nada, estoy muerta porque... Y a un lado Hugo, a un lado Ellie, o sea, no son adultos, bueno, hay adultos que también lo hacen, pero bueno, no son de tumbarse y se quedan quietos y dormiditos, no, que si se mueven, que si patada, que si ahora quiero que me abraces, que si mamá la mano, que si ahora el otro y así, entonces claro, pues han dormido ellos, yo a ratitos y mal, pero bueno. Hoy voy a Madrid, que tengo reunión con mi talent manager, os acordáis que la tenía hace una semana y la tuvimos que cancelar y yo luego esa semana pasada pues he estado en Cádiz y demás y así imposible, así que quedamos para hoy. Y nada, me voy a duchar, me voy a arreglar y me voy para Madrid. Bueno, ya he salido de la reunión en la Network y voy a... a coger un autobús y me ha dicho algo para ir a su barrio y desde allí nos vamos juntas a comer y... Estaba guay, mañana productiva, aunque he llegado tarde porque he perdido un autobús y manejo de mazo, tengo mazo de ganas ya de tener el carnet y poder conducir porque estés a los huevos de tener que depender de los arayos, de los autobuses y esas cosas. O de que se mueve o acercar y también me da cosa al pobre que una mañana libre que tenga o que tenga cosas que hacer, esté teniendo que estar pendiente de llevarme, buscarme, lo que sea. Así que nada, venía... venía estudiando en el autobús y estoy como estudiando. Pero soy una abuelita. Estás desenfocada. Parezco el doble de mi doble. El doble de mi doble. Soy enorme. Ya hemos comido y estamos en Primark. Se dice Primark. Prima. Prima. Y ya nos ha probado una chaqueta de oso polar. Queda muy mal. Que no es poco favorecedora. Pero veníamos hablando que Primark está con los precios un poco caros últimamente. Que casi que nos compensa. Somos chicas H&M. Aquí tú también eres chica H&M. Sí. Y nos compensa más el H&M y online. Porque somos chicas culonas, creo yo. El H&M es para chicas culonas. Veas, ¿eh? Un ejemplo. A mí lo que me mola de Primark es que tiene talla 42 de zapato. Que eso no lo hay en todos sitios, ¿eh? Y real, no de mentira. De estas, sí es 42, pero un 42 no entra. No, es real. Y nada. Vamos a fisgonear. Quiero ver casa. Cosas de casa. O ponchos. ¿Quieres comprarte un poncho? Poncho. Un poncho. No, quería ver gorros. Ponte un gorro. A la mira, el fosforito ese con un amarillo. Que me despega, no. Que me despegue. Ah, que te has peidado. Acabo de llegar a casa y voy a aprovechar que no están los peques, que está Samu con ellos en un autobús viendo el alumbrado de Madrid. Que se los ha llevado. Pues voy a aprovechar para grabar las compras que he hecho en Primark porque si lo saco luego ya no lo enseño y se me olvida hacer el vídeo. Y sé que es un vídeo, los de Primark es un vídeo que os gustan, así que voy a grabar. Bueno, y de últimas compras de maquillaje que tengo como alguna cosilla acumulada y no es mucho de cada marca, sino que es poquita cosa. Entonces, hacer un vídeo solo de, por ejemplo, Primark con tres cosas no compensa. Entonces, tengo a lo mejor en total como seis o siete cosas de diferentes tiendas y así os hago un haul de maquillaje. Me voy a... Ya he grabado, me voy a casa de mis suegros, que he quedado allí con Samu, que está allí Eric y yo no lo sabía. Que por lo visto a Eric no se le ha... No se le ha llevado. No se ha llevado a Eric. Eric ha hecho bien porque la verdad es que ese tipo de viaje en el bus para ver el alumbrado de Navidad de Madrid, Hugo sí, porque te puede llamar más la atención, vaya luz más mala, te puede llamar más la atención y además aguanta más tiempo ese tipo de actividades y tal, quieto y parado. Pero Eric se hubiese vuelto loco. ¡Brupp! ¡Buena idea! Contesta eructito. A la vez que le ruge en las tripas y agita sus cuatro brazos. ¡Tiene hambre! ¡No jaleo! ¡No, no, no! ¡Mike! ¡Mike, sí! ¡Ese no es Mike, hijo! ¡No! ¿Quién es? ¿Es Uli? ¡No! ¿Y quién es? Es Pestosito. ¿Es Pestosito? Sí, es Pestosito. ¡Ah! ¡Achus! ¡Estornuda al mejor verde! ¡Achus! ¡Una, dos y tres! ¡Achus! ¡Oh! ¡Ok! ¡Baila, baila! ¡Es loco este! Bueno, nos vamos a acostar ya. Hemos ido a una peli, pero he puesto una peli que ha sido bastante cutre. Hemos aguantado, creo que ni media hora hemos llegado a aguantar, ¿no? No, ni media hora. Y nos vamos a dormir ya. Que tenemos sueño. ¡Hola! ¿Qué tengo que decir? ¡Adiós! Y nada, me despido hasta mañana. ¡Un besito!